¿Qué es la seguridad que te da a trabajar acá? No como puente, sino porque quieren quedarse en algún lugar trabajando y este lugar lo ofrece Beneficios de salud, beneficios de transporte y también de un trabajo fácil Primero que todo sería la seguridad, eso es como lo principal, aparte de eso, la mayoría de las empresas que están en zona franca tienen más beneficios para los empleados Un amigo me contó que estaban contratando, entonces vine, apliqué y me dieron el trabajo En la zona zona nada más de ahí llegué, aparecí, pregunté que si tienen trabajo Bueno, se hizo una feria de empleo en Amazon, en las ferias normales de empleo de todo el tiempo Y bueno, yo apliqué y pues por supuesto tienes que pasar unas pruebas de inglés, de escribir en la computadora, a ver qué tan rápido sos En realidad ellos me han dicho que he cambiado mucho, digamos como la forma en que ya llego a la casa, llego más tranquilo, más relajado Sí, están contentos, claro A ellos les gusta, ellos lo ven bien, me apoyan Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video